Pregunta del diputado don Antonio Hernando Vera del Grupo Parlamentario Socialista que formula el señor presidente. Señora presidenta, señoría, señor presidente del Gobierno, queremos que nos aclare si en su reciente conversación con el presidente norteamericano Trump este le propuso que España aumente su contribución a la OTAN y si usted a su vez se interesó por la situación del personal de las bases de Morón y Rota o por el acuerdo recientemente firmado por su Gobierno sobre Palomares. Pero especialmente queremos, señor presidente, que haga hincapié en si usted le trasladó algún tipo de preocupación respecto a las primeras medidas adoptadas por el presidente norteamericano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernando. Le trasladé mi visión de la economía española, la del Brexit, mi opinión sobre el futuro de la Unión Europea que debe ser de mayor integración. Le expliqué que nuestras relaciones bilaterales eran buenas y deberían seguir siéndolo en el futuro. Hablé en concreto de la relación de inversiones y de las relaciones comerciales y les puse la necesidad de seguir cooperando en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernando. Mire, señor presidente, indudablemente España tiene que tener las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos. Pero cuando las amenazas de la campaña de Trump se convierten en realidades, un aliado debe defender con firmeza su posición, incluso mostrar su preocupación y su desacuerdo. Así lo ha hecho la canciller alemana, el presidente francés, y nadie duda de la solidez de las relaciones de esos Estados con Estados Unidos. Hay muchos motivos para estar preocupados. Tenemos muchos. Y usted debería estar preocupado, como presidente del Gobierno de España, por la afección a los derechos humanos de millones de personas dentro y fuera de los Estados Unidos de las primeras medidas del presidente norteamericano. El presidente del Gobierno español debería estar preocupado por la relación que pretende tener Trump con México, con otros países de la comunidad iberoamericana. Y usted tendría que estar preocupado, en definitiva, por cómo van a afectar a España las medidas de regulación financiera que defiende Trump. Mire, señor Rajoy, usted tenía que haber aprovechado esa conversación para ser el portavoz de todas estas preocupaciones y de la comunidad iberoamericana y de la Unión Europea, y no para ponerse al servicio de Trump y ser su emisario ni el de sus políticas, porque usted representa a un país que formamos parte de una comunidad de intereses, de valores y de principios que usted tiene que defender con orgullo. Y jamás una presunta razón de Estado puede ser la excusa para no defender los derechos humanos, como usted ha hecho, y para justificar políticas que desestabilicen el orden internacional, aunque esas políticas vengan de la mano de un populismo del hombre más poderoso del mundo, porque nunca ser más fuerte significa tener más razón. Por eso hoy, señor Rajoy, queremos decirle que ni nos identificamos ni estamos orgullosos de su actuación de representación de España ante el presidente Trump. Más bien, nos avergüenza su actuación. Muchas gracias, señor Hernando. La verdad, no me preocupa en exceso su intervención, por una razón que usted va a entender muy bien. Sé, me consta y estoy absolutamente convencido de que si ustedes estuvieran en el Gobierno en lugar de estarlo yo, hubieran hecho exactamente lo mismo. Por eso, eso no me preocupa para nada de cara al futuro. Mire, con absoluta franqueza, señor Hernando, España y Estados Unidos somos socios estratégicos, amigos y aliados. Compartimos valores, nuestra cooperación es importante, nuestras relaciones comerciales y de inversión también, tenemos intereses comunes y yo quiero tener con el señor Trump exactamente las mismas relaciones que he tenido con el antiguo presidente de Estados Unidos, el señor Obama. Luego, cada uno tiene sus convicciones, podemos discrepar y es verdad que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero yo creo que las relaciones internacionales y en general en cualquier faceta de la vida conviene incidir más en aquello en lo que se está de acuerdo que en aquello en lo que hay desacuerdo. Y yo lo practico, lo practico con el presidente de Estados Unidos y con el resto de la totalidad de los presidentes de Gobierno y jefes de Estado que tienen responsabilidades del Gobierno en el mundo. Y, por tanto, esa va a ser mi posición, va a seguir siéndolo en el futuro. Cuando entienda que haya algo que perjudique a los intereses de los españoles, así lo transmitiré, lo defenderé porque creo que esa es mi obligación como presidente del Gobierno. Y la segunda es llevarme bien con todos aquellos países, sobre todo con los que son amigos y aliados. Y esa es la posición que ustedes han sostenido siempre que han estado en el Gobierno y, como le decía al principio, estoy convencido que volverán a hacer en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno.